¿Aló? ¿Dónde estás, Imai? Aún estoy en el trabajo ¿Y no puedes avisar, acaso? ¿No llamas? Ni siquiera das tu número para que no te llamemos Y sepamos dónde estás ¡Ya basta, Hanna! Llamamos a Kusei, pero no contestó Guney nos dio tu número Eres una persona muy irresponsable ¿Quién te crees que somos? Dámelo, vamos Dice que está en el trabajo, no le creas ¿Aló, Imai? Hola, suegro, dígame Dame la dirección de tu trabajo e iré a buscarte No puedes andar sola a estas horas Pero no es tan tarde, suegro Dame la dirección e iré de inmediato No lo hagan, no es necesario En serio, lo que pasa es que un colega está de cumpleaños hoy Y vamos a salir todos juntos a comer Llegaré pronto a casa De ninguna manera Simai, no corresponde que una mujer casada salga sola sin su esposo Pero no ando sola, suegro Mis amigos me están acompañando No me importa ¿Le pediste permiso a tu esposo? Sí, hable con Kusei Por supuesto que sabe de esto De acuerdo No llegues tarde No queremos más problemas Está bien, no se preocupe, suegro Mis amigos me llevarán pronto a casa Bien, cuídate Está bien, eso haré Le creíste sus mentiras Nada bueno va a salir de esto Habrá problemas Bien, cuídate� No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ay, no puedo creerlo. Estoy empapado. La nube negra me sigue a todos lados. Disculpe, amigo, una pregunta. Dígame. La señorita Zeynep ya se fue del hotel. ¿Puede revisar? Déjeme ver. No, señor. Según nuestra base de datos, ella se quedará hasta pasado mañana en el hotel. No me diga. Bien. Gracias. Tenga esto. Muy amable. Nunca olvidaré la noche en que nos conocimos. Yo tampoco. No podía creerlo. Eres tan hermosa. Te amo. Yo también. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Te amo. ¿Aló, Gunei? ¿Qué pasó? Es que he estado corriendo todo el día. Sí, por supuesto. Yo me hago cargo. Está bien. Mañana será peor. Pero... Todo estará bien. No te preocupes. Acabo de llegar al hotel. Comeré algo y me daré una ducha. ¿Zeynep? Ah, no sé. No la he visto. No sé si ya se habrá ido. ¿Hablas de Zeynep? Sí. Sí, Gunei. Por eso te digo. No la he visto. No la he visto. De acuerdo. Sí, como digas. Yo me encargo de todo. No la he visto. No la he visto. Gracias por ver el video.